Hay sobre 2,500 personas que no tienen techo bajo el que vivir, ni cama donde dormir. Así lo revelan estadísticas recientes del Departamento de la Familia y otras entidades. Son muchas personas que pasan sus noches a la intemperie y con frío. Al percatarse de esta realidad, la licenciada Sonia Vélez y su hermana decidieron hacer algo y fundaron la organización Frisame. Hace tres años, en una breve conversación que sostuve con el Dr. Vargas Bidot, me hablaba de la iniciativa que regularmente hace iniciativa comunitaria de salir a hacer sus rondas nocturnas y arropar, abrigar. Ellos dicen que es el más hermoso acto de amor, abrigar el cuerpo y el corazón de las personas sin hogar. Y de ahí nace Frisame. Frisame nace de la palabra Frisita y en vez de arropar, pues decimos Frisame. Desde entonces arropan con amor a los que viven sin techo. Tú también puedes hacerlo. Periódicamente convocamos a todos nuestros amigos y al pueblo de Puerto Rico a que nos hagan una pequeña donación. Es una Frisita que viene a arropar el cuerpo y el corazón de nuestra gente sin hogar. Bueno, ahora esa necesidad se aumenta, ¿verdad? Por la devastación de Fiona. ¿Qué puede hacer el que quiera donar? El que quiera donar nos puede hacer llegar su Frisita. Tenemos un centro de acopio que está en la oficina de la doctora Sandra Vélez, entre Pueblo de Plaza Las Américas y la tienda Burlington. Allí recibimos todas sus donaciones. También pueden llevar medias, calzado y ropa interior. Todo lo recibido es canalizado con la ayuda de la Organización Iniciativa Comunitaria. Frisame. Arropando con amor a los que viven sin techo. ¡Hola! Yo soy Micaela. Te invito a abrazar con amor y Frisame. ¡Gracias!